Música Copas de vino, vento ombligo, sexo oblicuo Orgasmos pineales, soñando ser ricos Escalo picos por la fama, no por picos Y no aplico lo que a veces yo predico Que patético soy yo Peter Parker sumergido en el ascenso Usas bailando el entejuelas, yo el escritor Te codifico sus misterios como Landon Le pinto un bosque, nos perdemos y fumamos Caperucita pa' ti soy el lobo sacio Que tentación ver como muerde sus labios La recompensa que persiguen mercenarios Desde hace años la conozco y no es sencillo Le gusta el rap, armarse un borro de a los oillos Comienza el baile y detona mis calzoncillos Toca mostrarle que este aguante no es de un niño Soy relicario que cuelgaba entre tu cuello Glacido, cálido, reposo entre tus senos Si vienes a darme luz, que por lo menos Sea tu sonrisa la que me entregue el veneno La que me entregue el veneno Sea tu sonrisa la que me entregue el veneno Sola en tu casa, siempre adivino Baby Van Fallen, hacia el vacío Miro tus labios, frutos rojizos Y en tu sonrisa, ese bajo instinto Soy asunto, ya no me aguanto Dime Matilda, a quien disparo Sé mi tutora, de mucho tacto Pues te he querido, desde pelado Con un corazón apagado Con más de un cigarro fumado Caminando todo volado Soñando despertarme a tu lado Tú tan devota, a tus instintos Yo tan creyente, del misticismo Casi perfecta, yo impreciso De un ron con hielo, John Grecia Smirnov Mi alma no es pura, sin mis escritos Buscas poetas, soy un proscrito Dame lujuria, yo llevo el vino Grita mi nombre, cuando termino Y déjame tu marca en la piel Vas a pedir que te quite la sed Que si me besas, te olvidas de él Tú y yo juntos viendo el amanecer Y bésame la piel Vas a sentir placer Que si te vas con él Tú no me vuelve a ver La próxima vez que te encuentres Te llevaré a ti y a los que estén contigo, a todos Y nos revelarás tu misterio Yo no tengo nada que revelar Yo quiero trasbocar Matar este insomnio Jugar al azar Quedarme con todo Los dados en juego Cigarros sin fuego Vitrinas quebradas Las calles mojadas Que fueron sus rambuses con puestos vacíos Suena el silbido de los míos El barrio es un video inconcluso Y yo caminando confuso Felinas que son droga Otras cuerdas se ahogan Pero ya es otra cosa Diferente a las otras No me hace falta mi cama Pues las aceras me llaman Otro ser más de la noche Un bohemio ardiendo en llamas Tengo heridas profundas E historias de ultratumba De un montón de promesas Que llenaron la despensa Y no, no hay compañías ideales Por eso no sé si son reales Nostalgias sorbos de fondo Aunque el canal es Porque borracho solo digo las verdades Decollar la soga Elgada mi sombra Como un caminante perdido En los escombros de mi alcoba No quiero leche de loba No soy negro, no seas boba Si quemo son cachos de luna Mucho color y una bola Y así se pasan las horas Ya conocen mi demora De noche en las calles me habitan Siempre habrá luz en mi sombra 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 En calle luna en casa el sol Salgo de noche para no escuchar su voz Trabaco en mano y en la bolsa un piseñor Voy en silencio y pido auxilio en mi interior Puedo inventarme muchas vidas en segundos Pa' ver si en alguna podemos estar juntos Ya ni me llaman cada cual en sus asuntos Con un empleo que te has guía en algún punto Y ese es el punto Somos adultos y vemos ya gris el mundo Si me hay dinero es más fácil llevar del bulto Perdónalo la pego yo solo me hundo Suelta mi mano que la suerte aquí no está Me abandonó y se fue con su mirar Si un día me piensas no vayas a llorar Estaré perdido flotando en el mar Yo lo superficial no me hace volar Solo lo he escrito aquí es lo más real Yo fui su invierno en clima tropical Y ahí va ella chica utópica Me faltó práctica tu y tu táctica Conciendo hielo en mi cuarto eras pirómana Solo cenizas hay y escribo en el desván Toda esa historia triste de justo final Mis penas y mis angustias mis cadenas Por tus caderas caminé calles enteras De barrio bravo y criado entre hienas Insatisfecho pues un cuerpo no me llena Quise saltar pero sin paracaídas Sufrí de heridas pero ahora ya no están Si nos cruzamos regala una sonrisa Que entre mis versos siempre algo encontrarás Lo superficial no me hace volar Solo lo he escrito aquí es lo más real Yo fui su invierno en clima tropical Y ahí va ella chica utópica 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 Vos y tus aires de bohemio Y yo queriendo entrar al gremio Si frunzo el ceño es algo serio Te vendo el alma por mi sueño De cuerpos en pecado soy pescador Si tú me das un ataúd y yo caigo de lado El domino es quien me tiene dominado Es el club de la insomnia Fumo mandalas pa' mandarlas a la historia Como Caicedo esto es una cena mortoria Viva la música y las penas que ella ahoga Que aboquen por mi cuando llegue la hora Soy un impío y tengo un alma pecadora Tú sola en casa y yo en la calle a toda hora Tú siempre esperas yo me excuso por la hora Me veo ahora en un espejo y desconfío Miro hacia atrás y mil recuerdos van conmigo Sin superar las muertes de mis amigos Ni los demonios que siempre van conmigo Quiero saltar directo hacia el vacío Y si hay un Dios que detenga a este crío No digan nada que en ustedes no confío Voy sin salario dando vida con sonidos Haciendo goles sin necesidad de pivot Ellas me aclaman y sus novios van ardidos No quiero nada yo te quiero aquí conmigo Sé que me extrañas lo noto cuando te miro Algunos pierden por culpa de la lujuria Ellos van ciegos yo veo todo con mi lupa Cortando loops con tijeras tú no escupas Porque en tu cara puedo ver lo que me ocultas Llevan uniformes verdes con la escoria Patrullan las calles sin honor no hay gloria La gente en sus casas las aceras solas Cuidados van pero si te metes a sota Comprimen al pueblo y luego abran de libertad Tapan sus aretas pues no tienen dignidad Hacen juramentos que nunca cumplirán Ratas del sistema no creo en ellos ya Y yo solo quiero volar En contra de Babilonia siempre va a llamar Y hoy los vamos a delatar Sus falsas y sus mentiras nos van a quemar Vienen por mis monedas y nunca pasa nada Usan del poder y nunca pasa nada Cobran sus vacunas y nunca pasa nada Tienen por mis monedas y nunca pasa nada Usan del poder y nunca pasa nada Cobran sus vacunas y nunca pasa nada La tele y los diarios te mienten a diario Banqueros de mierda que roban con soldados Recen el rosario que esto va a empezar La pula está en la calle y te quiere agarrar Dicen ser la ley, me exigen respeto Se sienten muy grandes con placa en el pecho Van bien entrenados, saben disparar Si eres estudiante te van a pisar Y que pensará mamá Al saber que su hijo no aprendió nada Se volvió un polizón No sabe respetar Tiene encima el pecado Y duerme como si nadie Díganme ¿Qué problema tienen con que abra mi mente? Quieren controlar y silenciar la gente Yo los veré arder y van a arrepentirse Pero no va a invertir o no Oye tú tienes lo que necesito Porción de infierno y el pecado en tus ojitos Desde esa noche mira nena soy distinto He desatado en tu lujuria este instinto Un vino tinto que combine con tus bragas Tú me asesina con tus senos que son dagas Ven mátame mientras pides que te dé más Cara de ángel con la dosis letal Soy asmo de hoy, de erotismo me alimento No creo en Dios y en tu pelvis bebo un templo Si es un trisón disfruto mientras te observo Niña traviesa hoy estoy loco con tu cuerpo A veces sueño en las noches Y desnuda ahí estás Tu cuerpo pide te toque Mientras yo oigo suspirar El pecado eres tú Y me quiero quemar Muerde tus labios mi dulce Condena a los dioses quieren observar Quiero embriagarme entre tus labios Son tan atrevidos que los amo Yo que solo ensueño soy tu amo No pides amor Quieres al fuckboy Tengo fantasías en el carro Tu cuerpo desnudo visudando Arañas mi espalda ven tres pasmos Tan solo estuve y yo diablos danzando Tu monte de Venus y mi lengua Mordiendo la almohada pues no das más Si acabamos juntos hay Nirvana Luego prendemos And say goodbye A veces sueño en las noches Y desnuda ahí estás Tu cuerpo pide te toque Mientras yo oigo suspirar El pecado eres tú Y me quiero quemar Muerde tus labios mi dulce Condena a los dioses quieren observar Me condena Yeah, desafío Muerde tus labios mi dulce Oculto como el Vietcom Voy loco en un vacilón No estoy en la calle mami Trabajo desde el sillón Me miran y no soy yo Rosado no cargo bro Siempre con ceba en el refri Y un frasco con puros joint El humo siempre en mi cabeza Sin novia porque eso me estresa Buscando el dinero entre cartas Apostando todo en la mesa El pasado pesa Si en sueños regresas Si vienes por gestos querida Da vuelta y no vuelvas Da vuelta y no vuelvas Saben que soy obsceno No tengo nada de bueno El cariño lo compro Pero no les doy besos Esto pa' mi es un juego Y disfruto mientras quemo Fundo un poco de Kifi Y navego en Ronayego Y ahora baila más Sin parar Dilata pupilas y vende tus palmas De capataz Sorprendo a la noche Ve entrando en su cuarto Con un apetito voraz Soy capaz De volar entre tejados Me verás En la noche Con un sopto Dialogando No podrán Detenerme Soy el fruto del pecado Ya no vengan a buscarme Porque el diablo me ha encontrado He confesado Y ha dicho que soy bueno Me he confesado Y siento que voy al cielo Muy elevado Me siento y no me freno Estoy tranquilo Fumando sin consuelo Saben que soy obsceno No tengo nada de bueno El cariño lo compro Pero no les doy besos Esto pa' mi es un juego Y disfruto mientras quemo Fundo un poco de Kifi Y navego entre tus senos 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 En cuarentena cuarentonas estresadas, toques de queda dejan calles desoladas El misionado salen a buscar la rama, la policía dando ronda viendo que hay paz Abuelos encerrados en sus caseríos, fuma escondidas que no me vuelan los tíos Sacando el perro pa' poder ver a los míos, de tanto encierro voy me reencontré a ese niño Si tengo estrés, me encierro solo, tengo este virus en mi cuerpo de rap solo Quédate en casa que afuera estamos los lobos, tengo este estilo de escaso como los dodos Dicen amar la soledad pero los veo, llorando a solas pues les pesa todo esto Al final de cuentas no saliste tan bohemio, tu nihilismo es falso como tus versos Mejor práctica que voy a coronar, voy sin corona, solo quiero estornudar Yo fumo a solas y me suelo ahogar, me traen sogas, me quieren ver desertar Gracias por ver el video Gracias.